El tema de la palo, pa' que gocen los niches El tema de la palo, pa' que rico chachacha y el tema de la palo El tema de la palo, pa' que rico chachacha y el tema de la palo ¡Eh! ¡Toma el melón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!